Los menores de 60 años vacunados con una primera dosis de AstraZeneca que no quieran completar la pauta con Pfizer pueden hacerlo con la vacuna anglosueca mediante la firma de un consentimiento informado. Así lo han decidido el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Pero creo que es una buena decisión y que podemos primero garantizar la seguridad, que es lo importante que siempre hemos tenido en mente, y esto ha sido la decisión que ayer avaló la Comisión de Salud Pública, también por mayoría en ese órgano del Consejo Interterritorial. El Comité de Bioética ha de pronunciarse ahora sobre las condiciones del consentimiento para llevar a cabo esa posibilidad. Al final el Gobierno y la Consejería de Sanidad le pasan la patata caliente a los ciudadanos para que decidan si se vacunan con una dosis diferente, en la segunda vacunación, una dosis diferente a la primera. Es decir, aquellos que ya se vacunaron con AstraZeneca decidirán, por su propia opinión, si se vacunan ahora con Pfizer o, repiten, también con AstraZeneca. Es una forma de quitarse el muerto de encima por parte de las administraciones, que serían las que tendrían que determinar, porque, y si pasa algo, ¿quién será el responsable? Por eso hemos salido a preguntar a usted, ¿qué le parece? Bueno, si me hubieran vacunado hasta AstraZeneca, pues la segunda dosis debería de ser también AstraZeneca, digo yo. Que tener mala decisión, a los que no sabemos de sanidad y de ciencia, genera un poco de incertidumbre, pero bueno, vamos a ver. Pues yo, que me parece bien que cada uno decida lo que uno quiere. Si se equivoca, se equivoca a uno mismo. Lo suyo que tenga responsabilidad por haberle dado al principio, porque si ya digo una cosa, ya no tiene por qué, eso ya es cosa de cada uno. Pues yo pienso que pondría ahora otra vez la AstraZeneca, para no, por las mezclas, no lo sé. Pues a mí me parece que Pfizer dijeron que era muy parecida a AstraZeneca, entonces yo no veo problemas, no me parece bien. Y además parece que juegan un poco con nosotros, porque unas veces dicen una cosa, nos dan una de cal y otra de arena. En esto así estamos. Mientras, se registra un nuevo descenso de la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de tres puntos, hasta los 144 casos, quedando solo una comunidad en riesgo extremo de transmisión, el País Vasco. También baja la ocupación de las UCIs, tres décimas, hasta el 17,7%, y la hospitalaria, dos décimas, hasta el 5%. La presión en las UCIs se mantiene alta en Aragón, Cataluña, Madrid, País Vasco y La Rioja.